La SEC llevó a cabo la cuarta etapa de la convocatoria de electromovilidad 2023, donde se presentó y evaluó a los vehículos 100% eléctricos funcionales, cuyos ganadores participarán en la Hannover Messe 2023. Las unidades seleccionadas además serán integradas al Summit Internacional de Vehículos Híbridos y Eléctricos. Este proyecto fomenta la actividad experimental y creativa como elemento pedagógico entre los estudiantes y los docentes de las distintas instituciones educativas del Estado, tanto públicas como privadas. Las categorías participantes fueron conversión, monoplaza y de apoyo, a fin de poner en práctica los conocimientos y habilidades de cada estudiante para impulsar la industria 4.0. En el evento estuvo presente Ben Roth, CEO de Italian German Exhibition Company México de Hannover Messe, quien alentó a los y las estudiantes a seguir preparándose en la industria automotriz y la tecnológica. Los ganadores se darán a conocer el viernes 6 de octubre de este año, con un primer y segundo lugar en las categorías, quienes recibirán un apoyo de $100.000 y $75.000, respectivamente. Con información de Moisés Cervantes, TV4 Noticias.